Como ya ha anunciado Betancourt... Convocado por el Centro de Estudios Antonio Maceo Grajales de Santiago de Cuba, radialistas de las emisoras municipales fueron reconocidos en la cuarta edición del evento científico y concurso de creación artística, vida y obra de la familia Maceo Grajales. Este año ha sesionado de manera online, con muy buenos resultados. También esto nos permitió visibilizar el evento de otra manera y proyectar incluso temáticas diferentes de cómo se ve a Maceo hoy. La idea de este proyecto surgió hace 10 años y ahora se materializa en una nueva edición que compromete a los jóvenes realizadores. Se han presentado expos publicitarios de diferentes emisoras, se han presentado series, se han presentado programas propiamente dedicados a los temas históricos y esto nos da la medida de que ha sido muy aceptado el evento. Entre las obras premiadas estuvo el que siempre la limpió, de Radio Majaguabo dirigido por la periodista Lisandra Pérez Enríquez y el realizador Georgie Sedeño Milanés, el programa histórico Patria de la emisora Radio Mambí y mención para la obra Baraguá de la emisora provincial CMKC Radio Revolución. En esta ocasión se alza con el premio Titán, mayor galardón que se otorga en este concurso, el programa Raíces dedicado a María Cabrales. Perpetuar la memoria de la familia Maceo Grajales es el principal objetivo de este evento que cada año convida a realizadores e historiadores a divulgar el legado histórico para nuevas generaciones. Esperanza Castellanos y Brita García Alberteris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.